¡Suscríbete al canal! 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 Traigo reverencia, traigo reverencia, tachando, traigo reverencia, arropando mi tierra, pa' lo bueno y pa' lo santo, pa' mi santo, pa' mi hermano, traigo reverencia, tachando, traigo reverencia, tachando, traigo reverencia, con conciencia peligrosa, sasama, pero fue un bonito de leyendo, para todos los cubanos que aquí que sí. Traigo reverencia, traigo reverencia, tachando, 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 traigo Vale, marido, lupa, mi pico, te pico Y lo que se me queda, que salga el primero de verdad Traigo reverencia, salchando Traigo reverencia Traigo reverencia, salchando Traigo reverencia Y te lo hice, y te lo hice, y te lo hice Traigo reverencia Pero te va, papaya Traigo reverencia, salchando Traigo reverencia, salchando Pero te va, papaya Cuando me lo siento Y por ti no me permití más nada Si tú quieres verlo contigo Déjate la ruta, lupa, lupa Traigo reverencia, salchando Traigo reverencia, salchando Déjate la ruta, lupa, lupa La ruta, lupa, 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 lupa Traigo reverencia, salchando Traigo reverencia, salchando Traigo reverencia, salchando Déjate la ruta, lupa, lupa, lupa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!